Hola chicos, hola a todos. Soy Julia, vuestra profesora de inglés. Estoy aquí para un poquito insistir sobre la importancia del punto de gramática de hoy. Se trata de la forma pasada del auxiliar do, que es did. Es uno de los verbos irregulares más usados en inglés. Entonces, aunque parezca muy simple, es súper importante. Nos sirve para construir frases negativas y también interrogaciones en el pasado simple. En inglés lo nombramos simple past, past simple o preterite. Entonces, tres maneras de llamarlo. Y nos sirve este tiempo verbal para hablar de hechos o acciones que sucedieron en un tiempo específico en el pasado. Este auxiliar, como vais a ver a través del diálogo y del punto de gramática, está siempre seguido por la forma simple del verbo, es decir, el infinitivo sin to. Como siempre, os quiero recomendar seguir los pasos establecidos, es decir, empezar con el diálogo, seguido por el vocabulario, la gramática explicada, el Q&A, preguntas y respuestas, y acabar con el repaso. Es donde coincidimos otra vez para volver a ver todos los puntos importantes en cuanto a pronunciación, vocabulario y gramática del día. Os dejo ahora estudiar y nos vemos un poco más tarde para el repaso. Hasta ahora.